Música Bienvenidos a Mini NES Mini NES Si tuvieron la suerte de tener una Mini Nintendo NES Que salgaron como en 2 días Por eso voy a ponerlo en ese juego al chavo Más NES Ya, estos son los juegos Son como 30 juegos A ver, corre ahí, Roby para allá Me parió, me parió El 24 estás a la raja Si, ese es Super Mario 3 Ese es el mejor de todo Vamos a una introducción Para los que no tienen la Mini NES Puede ser un filtro display como CRT activo Puede ser 4.3 Y pixel perfecto Que es como cuadrado perfecto Pero te quita más espacio Opciones Idioma Nervaje Italiano Legal, aceptar y vender su arma Copyright Vender el arma a Nintendo Open Source Parece que hay weas Open Source acá Linux Manuales Ahora, esta es la modernidad Ahora escanea ahí la wea y te vienen con todos los manuales Asi que lo que vamos a hacer es Va a elegir un juego Y yo voy a tirar un dado de 20 D4 Un D4 Un D4 Yo voy a tirar un D20 Si sale uno, dos, tres, si sale cuatro se tira de nuevo Ya ¿Les parece? Yo soy uno y yo soy uno Si, tenia el uno, dos y yo soy el tres Perfecto 2 Mucho tiempo Mucho parte del primer capitulo Elige el juego Ve toda la lista y... Tómatelo con tiempo Tecno Ball Tecno Ball, bueno, pero es juego Super C Super C, ese es el contra El contra Sabes como es el contra dos Nooo PUNCHO Do I New La verdad que ese fue de Start en esta wea Wea Weón Si Weón Start Ya Solo control de las tibas GLASSJOE GLASSJOE LITLE MACK LILL MAACK Dale mucho a hey, te quiero ver Más pelu aussi el juego Es peluاغ Es pelu De hecho, no esta Mike Tyson este Esta Mister Dream Por problemas de licencia obviamente ¿Qué es Mr. Dream? Mr. Dream es un personaje cualquiera ¿Está Mario? Sí, pues Mario es el juez Dale, Glass Joe, es muy fácil Me voy a morir en esta ¡Pum! Se le pega arriba Pégale, pégale, pégale Eso Me vas a largar los corazones ¿Qué son los corazones? Los corazones son... es como tu estamina Después que se atacaban Cabe ahí con cero Vale, pégale, eso Izquierda, derecha ¡Go! ¡Go, Mack! Es la zona que El Little Mack está en el Smash Y está en el entrenador El entrenador también ¡Eh, go get it, Mack! Ah, es verdad que sí está el entrenador, güa Esa es mi imitación del negro Bien Cacha el público atrás Sí, pues... Bueno, se descubrió... Cacha que se descubrió en... Hace poco, onda... Este año se descubrió que... Uno de los hueones Cuando estáis poniendo contra uno de los... Como contrincantes Cuando uno... Cuando se hacen un... Cuando... Sacan una foto del público, onda... Se apretan ahí, justo en ese segundo Pues, onda... Uy, pero te hizo pedazo Pero bueno Quede sin estamina Tienes que esquiarlo No puedo, wu Todes sin corazones Esa es el tip de... Del juego Dodge Sponge and Dark Counter Make it quick I want to retire Glass Joe es pésimo, güa Glass Joe es bueno, güa No, podéis perder contra Glass Joe, güa Uy, está muy peleado Si, cuida tu estamina Si, cuida tu estamina Dale Uy, te llevo justo en la cara Ven pa'ca, güa Ven pa'ca, compadre Ven pa'ca Ah, lo que estaba hablando es del... 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 Del agua que descubrieron, güa Es como un segundo Que un mola hace como una foto Y sale como un flash Ahí en la esquina de abajo Ya Y si tu le pegáis al hueón Como que ganáis un punto O sea, ganáis como un... Una estrellita Ah, si le pegáis a él No, pero eso es como Contra un hueón en particular Ya Es como... Bueno, va que se cubrió este año Y este juego tiene como... No sé... Casi... Veinte años Esquíalo, güa Esquíalo Eso, bien Ahí te ganaste los quince Ah, cuando esquiváis ganáis Si, güa Nunca he jugado PAM CHAUNT Acabo que echar... Posperrín Pero perro Ocupa tus... Ocupa tus poderes de estrellas ¿Cómo se cubran? No sé, con B... No me acuerdo Es tiempo que no juego PAM CHAUNT No tengo que pegar No se ocupan Ya, pero dale Un knockout más Y lo matáis Lo liquiáis ¡Knockout técnico! ¿Por qué pueden tirar la piel rosada? ¿Por qué Glass Joe? Cuidado de agarrarlo Eso, pégale ahí Pégale ahí Pégale ahí Pégale 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 Espera, espera, espera Eso Y ahí cago ¡Knockout técnico! ¡BOOM! 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 ¡Det cinqueicas chicas! ¡BOOM! como tres hueones, este es el turnero de los menores. Von Keiser, es peludo, 42 años. From Berlin Germany. Este juego era súper racista, weón. ¿Cómo se hace el poder de la estrella? No me acuerdo, creo que era con B para arriba, no me acuerdo. No, weón. Pero sé que había una huequita así, así como wow, wow, wow. Sí, eso es lo que quieras saber. Sí. A ver, ¿cómo se hace? No sé. Oh, oh. Ya, dice... Oye, ¿estás agrando la mano mucho? Star Punch. Cuidado. Te quiero ver después contra Piston Honda, weón. No, ese bueno es un pollo. El que me caga es el cuerdito. Te quiero dar Start. Uy, ocho. Y solamente lo voy a hacer una a la vez. Ahí, viste, pero fallaste. Oh. Eso. Pero es con Start. Si no me va a acordar. Eso, bien, viste, me quitaste galeta. Sí. Dale. Dale. Ah. Bien, weón. Está bien. Está agarrando la mano. ¿Tú tenías este juego para Wii? No, este. El... El versión 9. El caos. ¿Para Wii? Sí. Se llama Punch Out. Start. Ohhhh. Ohhhh. Fucha, se acabó el rojo. Fucha que el tujero. Está ahí como en el aire. Cacha como tiene el rojo. Give him a fast uppercut. When he's stuned. Your punch is soft just like your heart. Push Start. Fucha que este juego salió en el... Round 2. Este juego salió en los arcade. Este juego salió en los arcade, eh? Sí, porque salió en los arcade primero y después salió para la versión de NES. Y en la versión del arcade era súper racista, guau. Hong Kong y el Round 2, chao para acá. Se acabó. Y pero le queda. Le queda, le queda cuerpo todavía a Von Kaiser. Von Kaiser. Lindos pantalones. Hooray. Ohhhh. OHHHHH. Dale, dale, dale. Aprende, 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 aprende. Hay que jugar tan? Sí. Oh, gay. Te tienes la cuerdas. No puedo. Dale, dale, dale. Dale, eso. Pum. Muere gigante. Que esto los zapatos te lo puedo... Pistón como caca de paloma La foda ¡Cagó! ¡Boom! ¡No! 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 Ahora, ahora, ahora sí que te quiero ver con Piston Honda ¿Por qué? ¿Este es peluón? Me apeló que la mierda Ah, ¿verdad? Sí Está ahí loco ¡Title bout! ¡Ting, ding, ding! ¡Dale! ¡Uuuh! ¡No! ¡Uuuh! ¡Piston Honda, muy buen! ¡Ah, este weón que tira como 20 combos! Sí ¡Uf! ¡Pero weón es mi weón! ¡No! Tiene uno para agarrar en la ceja, lo weón Sí, de hecho, cuando me levantan las cejas le tenés que pegar En la cara Cuando haces ¡Ahí! Pero weón, no gastes tú ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ah! Es que... Esperar, el weón te pega y ahí pegante ¡Eso! ¡Punch out! ¿Qué define cuántos corazones tiene la rea? ¡Cagate! Estás en pico ¡Cagate! No, ahí tenés que esquiarlo No puedo bloquear ni siquiera Dale ¡Te hizo pico! ¡Ni siquiera puedo bloquearlo! ¡Abrudad! ¡Sí, peluón, te juego, güey! ¡Dale! ¡Give him, little mac! ¡Vieron que nada dejó ese macho! ¡Oh, me gasté! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Tómalo! ¡Tómalo, pistón! ¡Pistón Honda! ¡Tómalo, pistón! ¡Pistón Honda, güey! ¡No, güey! ¡Uh! ¡Ahora qué! ¡Aaah! ¡Puede, puede, puede! ¡Me vas a ganar! ¡Si te noquea una vez más, cagaste! ¡Ah, me lo da! ¡El medio hueón, más chido! ¡Gigante! ¡Tú eres el little mac! ¡No da buena grande! ¡Tú eres el chico! ¡No ganas, güey! ¡No ganas, güey! ¡No creo que fuera esta mía! ¡Va a decir, el coach! ¡Eso es el mac! ¡Dale un poco más rápido cuando está en el stand! ¡Ah, güey, lo iba a mi cuante! ¡Tú deberías usar un helmen cuando me encuentras! ¡Tú deberías usar un helmen cuando me encuentras! ¡Tú deberías usar un helmen cuando me encuentras! ¡Donde nos reímos de otras culturas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso, bien! ¡Que ahora hay que atacar! ¡Your offence is the best defense! ¡Pegare, ahí! ¡Es imposible esquivar esa abogada! Uy, te tiene contra, contra el, contra el ring, no, no sé, dale, oh, para la casa, parece que tiene una estrellita, dale, 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 párate, 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 agíada la la 15. ¡Nocaut! Y ya viene. ¡No se ve el video de女au que se hace jugar show con más mininarese! ¡No la cry, Mack, 200 Stories beautiful! ¿Estás listo para la próxima de angenommen? Pushtat. Ya, es pena. Soag.